Música 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 Te quita del pelo largo, del pelo liso como te mueves Música Botando tu diente blanco con tu gorrito de cascabeles Música Un labiocito rojo de cielo oscuro y esa mirada Música Cuando pasas caminando y el que te mira siempre te llama Música Me grita del pelo largo, me grita pa' donde vas Me grita del pelo largo, me grita ven para acá Me grita del pelo largo, me grita pa' donde vas Me grita del pelo largo, me grita ven para acá Me grita del pelo largo, me grita pa' donde vas Me grita del pelo largo, me grita ven para acá Me grita del pelo largo, me grita pa' donde vas Me grita del pelo largo, me grita ven para acá Música Ahí Jorge Mar Música Gracias.